Nicola Mirotic, Terreta en el Palau. ¿Estás listo? Estoy listo. Hoy no vengo de amiguetes, hoy vengo a ganar. Sí, pues ya son los dos. Lo más importante es el fair play. Este reto lo gana quien meta más triple, tenéis un minuto. Yo nunca voy de favorito, así que creo que el favorito es Antoine. ¡Eh, me la tira mal! Qué lento me la pasa, ¿no? Que alguien controle el tiempo, porque yo de este árbitro no me fío mucho. Este reto va de puntería. Ganará el mejor de diez intentos. Este sí que voy a ganar, porque yo soy un futbolista y estoy preparado y entreno para este challenge. Esto es el diez, ¿no? ¡Ya, IBR! Qué lucho. Si hubiese estado así, voy a seguir adentro. Ya está ya, regalado. ¿Ready? ¡Aquí, Nico! Si te pones así, yo me voy, ¿eh? El último reto pondrá a prueba vuestra habilidad. Buena, Lío. Fácil. Muy fácil. Sí, sí. Espera, espera, espera. No, 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 no. No, no, no. Eso ahora puedes. Sí. ¡Vamos, vamos!